Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Juega la pinta cuadra la victoria, le juega al vallo cuadra mojito me Por el lado de la vara del vallo, por el lado contrario la pinta cuadra a 200 cuadras Tuya famosa es mi vida, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta Nací con alma de acero y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones y nomás no llores si alguien te canta Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena, no quiero que me las den